...sin la devolución. Pero ayer alguien me planteaba un tema y estoy con el Ceremi de Hacienda ya ahí, Ronald Clips, a quien le agradezco la gentileza. ¿Cómo estás Ceremi? Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola Miguel Ángel, muy bien. Un saludo a todos y todas quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por su tiempo. Y la pregunta era respecto a la declaración de impuesto que tiene una opción en materia del tema de la AFP y también de salud que se puede hacer proporcional de acuerdo a la propuesta que entrega la propia declaración que nos entrega el servicio de impuestos internos. Y es que me decía, si es que hipotéticamente, por ejemplo, el 40% que él declara y la consulta la hizo, a los impuestos internos, le dijo, si yo declaré solamente el 40%, ¿tengo ese 40% de cobertura de salud cuando yo tenga que ser atendido? A los impuestos internos le habrían dicho, sí, efectivamente, porque tú declaraste solamente un 40%. Bueno, fue a FONASA y en FONASA le dicen, no, el proporcional que usted declara no tiene nada que ver con la cobertura que usted recibe. La cobertura va a ser siempre del 100%. Seremi, ¿quién está ahí en la razón respecto de la respuesta que hizo este contribuyente? Bueno, efectivamente hay un aumento que va a ir año a año hasta llegar a la operación 30-2029, en donde ya la cobertura va a ser de un 100%. Es decir, uno ya la parcialidad de la devolución no se va a poder realizar y vamos a tener que los quienes emiten boletas de honorarios van a pasar todo el monto a esta seguridad social que es AFP y FONASA o la ISAPRE. En este sentido, efectivamente, hay modificaciones en FONASA y estaba precisamente hablando acá con un funcionario y en ese sentido la razón la tiene FONASA. En esta lógica hay una universalidad de la atención con un enfoque territorial y en ese sentido FONASA no va a ser una discriminación entre un porcentaje u otro. La atención y la cobertura va a ser total. Lo que se busca con esto es que muchas de las personas que viven y su remuneración es a honorarios puedan tener cobertura de salud porque en su momento no se tenía aquello. Cuando no se implementó esta ley, había mucha laguna en la AFP, no tenían cobertura de salud y por lo tanto cuando se iban a atender o tenían que pagar de manera particular o pasaban por indigente porque en definitiva no tenían ningún pago asociado a este seguro de salud. Entonces, hoy en día eso va a transitar hasta que los profesionales que viven y trabajan a honorarios puedan tener cobertura en esta lógica porque en definitiva es un beneficio social, o sea, un beneficio no tan solo para el trabajador, sino que también para la seguridad de todos y todas. En este sentido, la cobertura de AFP, los seguros de cesantía, o sea, los seguros de cesantía se cubren un 100% con la base imponible con la cual se hace la devolución y por lo tanto ahí es importante tener en consideración que esto va a transitar. Hoy en día es un 53% de cobertura y va a transitar a un 100% el año 2021. Digamos, el porcentaje es solo para el tema de retención y no para la prestación del servicio de salud. Claro, es solamente para la retención y el pago. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen una remuneración o un sueldo fijo o con un contrato de trabajo y que por lo tanto está asociado a la seguridad social, los seguros de cesantía y la salud, estas personas al momento de pagar se les genera el pago de la cobertura como un excedente en el pago que están realizando. En el caso de la ISAPRE, en muchos casos esto se transfiere, se hace una diferencia entre lo que tiene el valor de la prestación y lo que se paga producto de esta cobertura mensualizada y eso se resta. Y la diferencia es que se paga el empleador a la aseguradora de salud, lo que hace es que lo envía excedente cuando sobrepasa el valor que tienen acordado entre el empleado y la aseguradora de salud, que en este caso es la ISAPRE. Para FONASA la cobertura es universal y es con enfoque territorial como bien les planteo. Perfecto. Seremir, antes de ir a la parte, el lado bueno, porque estamos a pocas horas de recibir la devolución para quienes hicimos este trámite en los primeros días. Mi consulta apunta a que, mire, yo hasta el 10% tenía conciencia de todo el tema, mi retención, pero me he dado cuenta que el 10% hemos escalado rápidamente al 13%, que es lo que hoy día se le retiene a un profesional de segunda categoría que realiza su trabajo a través de las boletas. Honorarios, que es mejor conocido. Estamos ya en ese rango y sigue aumentando según transcurre los años. ¿Cómo es eso? Va a seguir aumentando efectivamente hasta llegar al tope del porcentaje que permita cubrir la seguridad social. Esa es la idea. La idea es este 19%, no me acuerdo muy bien el porcentaje actualmente, pero va a seguir aumentando año tras año, pero hasta el 2029 cuando se tenga la cobertura del 100%. Eso no va a ser mayor al 20% porque en realidad lo que buscaba esta lógica era generar la seguridad social y el pago de salud para poder generar este tipo de beneficio a los trabajadores, porque en definitiva muchos quienes no hacían el pago de salud ni AFP quedaban con lagunas y por otro lado no tenían cobertura de salud y eso es lo que busca evitar este tipo de leyes. Claro, la verdad que también aquí hay que ir en la dimensión de que hay una reforma tributaria y que el gobierno quiere reimpulsarla nuevamente. Se está también estableciendo que es necesario tener una reforma también en el tema de la salud, de la cobertura y todo eso y también en el tema de la ISAP, porque también no se sabe si van a continuar o no van a continuar. Es decir, todo un sistema que está vinculado a un trabajador que tiene un descuento, está también ahí en veremos, por así decirlo. Lo que está definido es que este impuesto va a continuar. ¿Y por qué hago un foco en eso? Porque esa es la retención que uno tiene ahora. Dice, claro, te la van a devolver, pero el otro año y hoy día evidentemente lo que el trabajador necesita es dinero para poder solventar el mes. Sí, en ese sentido lo que hemos estado realizando como gobierno del presidente Boric es efectivamente ir con esta ayuda temprana para el caso de alguna emergencia o con el caso de, por ejemplo, esta extensión o el doble bono, el ex bono marzo, donde se generó un aumento en la entrega de los recursos, porque entendemos que en un mes como el que estamos viendo, la liquidez es importante en marzo, abril. Y en ese sentido, bueno, efectivamente hay un reajuste, una discusión que se está realizando a nivel de Ministerio de Salud, producto de lo que está pasando con la ISAPRE, y también está asociada a la Superintendencia de Salud. Y también con el tema de la previsión social, está toda la reforma de este sistema mixto que como gobierno estamos planteando, porque creemos que la cuota o el perfil o la arista de la solidaridad es importante que esté presente en la seguridad social de la ciudadanía. Y en este sentido, hoy en día eso está en discusión, está en el Parlamento, se está abordando esta temática, ya ha ingresado el proyecto hace algunos meses, y hoy en día está en esta discusión parlamentaria para avanzar. Respecto a la reforma tributaria, efectivamente se está reimpulsando, se están buscando acuerdos con los distintos gremios, el ministro Marcelo ha hecho distintas reuniones en Teatinos, en el edificio del Ministerio, con diferentes gremios, con la Central Militaria de Trabajadores, con diferentes organizaciones para poder abordar un pacto tributario que pueda ser presentado durante estos meses. Ese trabajo se está realizando desde el Ministerio, hoy en día entendemos que la agenda pública está llevada por la seguridad, lo mostraba antes de que yo ingresara a hablar contigo, este caso en Angol es muy lamentable, que se tiene que investigar y que en definitiva tiene a la agenda pública hablando de seguridad, que es lo que a la ciudadanía hoy en día le preocupa y nos ocupa a nosotros como gobierno del presidente. Claro, de todas formas acá un seguidor me dice, Malquis, yo le recomendaría a la persona que emite boletas de honorario que pague su AFP y su FONASI seguro de mutualidad mensualmente, ya que si no los paga, al final del año te descuentan todos los pagos provisionales en la devolución de impuestos, así que mejor es tenerlo, pero entiendo que ahora... Esa es una opción, es una opción que lo pueden hacer a través de PreviRed, efectivamente está la opción de que o en FONASA o en la ISAPRE lo puedan hacer el pago o pactar algún convenio con esta aseguradora de salud, y en el caso de la ISAPRE, o sea de la AFP, lo pueden hacer directamente a través de PreviRed, es una plataforma que se hace, que lo pueden hacer mensualmente, y también ahí está asociado, por ejemplo, los pagos de seguro de cesantía, que también pueden ser cancelados por el trabajador o la trabajadora. En ese sentido, acá lo importante es que como gobierno, no este gobierno, sino que los gobiernos anteriores, donde se implementó esta ley que va avanzando año a año hasta el 2019, es que los trabajadores de cualquier, con cualquier categoría, que tengan un contrato formal, ya sea honorario o el contrato indefinido, puedan tener seguridad social, porque en ese sentido nos permite tener la protección de las familias, los niños, niñas y adolescentes, y los propios trabajadores. Señor Emi, me quedan dos minutos, porque tenemos la franja electoral a las 12.45. ¿No ha cambiado nada? Mañana, o a contar de las cero horas de hoy día, ¿habrían novedades en nuestras cuentas corrientes? Sí, nosotros el día de ayer estuvimos acompañando al tesorero nacional, que estuvo visitando la región, vino a hacer un llamado al alivio tributario, que las empresas que tengan deudas tributarias con el fijo se puedan acercar a la tesorería, tienen hasta el 30 de abril para poder hacerlo, quedan en pocos días, pero el llamado como gobierno es utilizar esta ayuda que estamos entregando para poder, porque entendemos que muchas empresas tienen dificultades hoy en día para poder pagar, y con este alivio tributario lo que se busca es que se pueda negociar hasta en 48 cuotas, evitando intereses y multas por las deudas que se tengan desde el 2019 hasta la fecha. En este sentido, el llamado es a ingresar a la TGR.cl, ingresar sus datos, solicitar el alivio tributario, y en pocos días podrán tener una respuesta respecto a aquello. Y a la consulta que tú me haces, Miguel Ángel, efectivamente, el tesorero del día de ayer anunció que el día de mañana, durante las primeras horas de la madrugada, no a las 12, para que no estén esperando las 12, pero sí durante la mañana, 8 o 9 de la mañana, ya estarían en las cuentas de quienes tengan la devolución de impuestos. Recordar también que hay algunas restricciones de retención, y quienes estén dentro de ese listado, ya sea por deuda universitaria, por deuda de previsión de salud adeudada, o por tema de, no, no es previsión de salud, es por tema de deudas con áreas de salud, y la lista de deudores de pensiones, ellos no podrán recibir, y el fondo o el recurso se le enviará al tutor madre-padre que tenga el menor adeudado. ¡Gracias!